Na 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 A lo fucking music punto Wey, esto es un música para piratas del caribe RD punto donde te lo dice el mayor Suelta a todos La pita de loco y el mayor Na 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 Vuelve, una caverna Vuelve para que yo te voy a dar una luz Vuelve para que yo te voy a dar una luz Una vela o una lámpara Oye mami, que es lo que tu dices Tu prive en fin da, que es lo que tu dices Deja tu aceite, que es lo que tu dices A mi no me venga con tu codice Oye mami, que es lo que tu dices Tu prive en fin da, que es lo que tu dices Deja tu aceite, que es lo que tu dices A mi no me venga con tu codice Por eso es que a mi me gusta la chapada del calle Por eso es que a mi me gusta la chapada del calle Por eso es que a mí me gustan las chapas del Callejón. Por eso es que a mí me gustan las chapas del Callejón. Cri cri metiendo mano. Fuerte, por eso es que se me da todo lo que afiro. Las mujeres no me botan porque tengo la punta, me conseguí un supilo. Pero ella se me fue en gotice. ¿Por qué no quiere que este gallo diga que la pise? No me diga a ti que que en el barrio tuyo. Mami no se vende ya ni queque. Si yo te llevo el mío tú vas a asegurar de que. Tú vas a querer cometer. Porque yo, 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 yo. Que bobo. Yo, 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 yo. Porque yo, yo, yo. Me voy a cortar las perras. Yo, 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 yo. Wey, esto es Proximo para Piratas del Caribe, RT.com. Una luz. Ven pa' acá que yo te voy a dar una luz. Por eso es que a mí me gustan las chapas del Callejón Por eso es que a mí me gustan las chapas del callejón Piratas del Caribe RT.T Por eso es que a mí me gustan las chapas del callejón Por eso es que a mí me gustan las chapas del callejón Yo te diría a ti Le hice una pregunta al jefe de la policía y no me dijo nada Entonces me voy a ascender yo mismo El mayor me presentó como teniente coronel Farruko, dale a lo tú Farruko, estamos usando, dimos lo mayor El clásico, buplo y nos vamos a quedar con R.D. en el mundo entero Gramelero Record Rudy Catillo W, la maldita letra J.O.L. Nato, Natico, Nandito Junior Gozadera El equipo musical, como de los 15 Nueva generación, MVP musical Imperio musical El coro de los dos Invasión DJ El equitito sabanero El control musical DJ profesional Y tenemos todos los rangos R.D. P.R. Piratas del Caribe S.P.R.D. S.P.R.D.